Danilo Medina dice el PLD es el que más ha contribuido al desarrollo del país. El ex presidente y presidente del partido de la liberación dominicana Danilo Medina Sánchez expresó ayer que esa organización política en estos últimos 50 años ha contribuido enormemente al desarrollo de la república dominicana. El también ex mandatario de la república argumentó que el partido morado lo supo manejar en momentos de oposición para hacer cosas que se tenían pendientes de realizar. A su salida de una misa de acción de gracia por el 50 aniversario del PLD, Medina indicó que el partido está robusto y que aprovechó todo este tiempo de oposición para hacer cosas que tenía pendiente de hacer, agregando que se renovó, está abriendo las puertas a la juventud y que en estos tres años más de 600 jóvenes se han organizado en el PLD. Esa es la información que tenemos. Ahí están las imágenes de apoyo. Que es renovado. Sí, muy bien. Vamos a continuar con el tema. Y ahora la pregunta del día. ¿Considera usted que el partido de la liberación dominicana PLD es el partido que más ha contribuido al desarrollo del país, como afirma el ex presidente Danilo Medina? Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que el PLD es el partido que más ha contribuido con el desarrollo del país, como afirma su presidente Danilo Medina? Adelante, Carolina. Bueno, estamos hablando de 20 años de gobierno. Bueno, definitivamente se supone y que por defecto debería de ser el que haya hecho más al país, porque algo han debido de hacer. No estamos hablando de un periodo ni de dos. Y ciertamente como país hemos avanzado, hemos crecido. No somos la misma República Dominicana del año 2000 ni del 96. La pregunta es, ¿hemos hecho más o pudimos hacer más? ¿O debimos de hacerlo mejor? Lógicamente esto Danilo no lo va a decir, ni ninguno de sus representantes. Pero no es que haya hecho más, sino que es lo que no hicieron o debieron de hacer. Y uno de los aspectos que Danilo Medina, toda su gente debería de preguntarse, es el por qué de manera contundente están afuera y lo que les pasó. Y en lo que se han convertido y de la forma en que han llegado o que llegaron a lo que se convirtieron. De ser la principal fuerza política de la República Dominicana, y hoy está en un nivel de desmérito, de rechazo, es tan fuerte lo que causó en sus años finales el Partido de la Liberación Dominicana que la gente prefiere aceptar cosas que se hacen mal a hoy o justificando o diciendo que ellos también lo hacían o lo hacían peor. O sea, nada que huela por ahora al PLD el dominicano o la mayoría de dominicanos lo quiere cerca. Y esa sería la reflexión que deberíamos de hacer acá. Y eso definitivamente va a quedar demostrado en las elecciones que vienen. Si como de manera tan orgullosa Danilo Medina habla de que han hecho más que nadie, pues lógico porque son los que más han gobernado en la historia reciente de la República Dominicana. Si fuera tan así, la pregunta siguiente que deberían de hacerse los peledeístas, sobre todo en la cúpula y ese comité político y Danilo Medina, la pregunta que deberían de estar haciéndose es porque tenemos tanto bendito rechazo y si bien es cierto que también hay una tasa de rechazo que por efecto se tiene cuando se es funcionario, se está en los cargos políticos o los partidos propiamente, esta es demasiado. Y le quedó demostrado y le va a quedar demostrado en el nuevo gobierno. Bueno, si hubieran hecho tanto, las condiciones en este momento del partido y para el periodo que viene, ya pasaron cuatro años, van a ser otros procesos o electoral más y van a quedar así. Entonces, no sería de tanto orgullo vender esta frase que Danilo Medina está vendiendo. Hablar de renovación y de reestructuración que fue lo que quisieron vender en principio cuando inició el descalabro, el desmembramiento de esta organización política pero que veíamos las mismas figuras o como es que hay una frase que ustedes usan, esto, los dinosaurios, los viejos dinosaurios, son los mismos. De renovación, de apoyo a la juventud y de cambio de frescura es lo menos que hay en el partido de la liberación dominicana. Bien. Gracias, Carolina. Fulvio. Bueno, doctor, yo a mí me gustaría tener el doctor que tuvo, que tiene Danilo Medina porque estaba pasando por un proceso de salud difícil y de pronto está renovado. no, 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 eso fue el bozo, se lo quito hoy. Rosagante está. Se lo quito hoy ya. Se ve más en salud que cualquiera. Señores, había muchas expectativas de la generación joven, generación estudiosa, generación de pensamientos que tomó el poder con el PLD en el 96. y cuando hay muchas expectativas generalmente viene asociado con muchas frustraciones. Pero luego se esperaba más después. 2008. 2004 en adelante. Y decir sobre 20 años pesan muchas cosas, pesan las buenas y pesan las malas. Entonces, hay luces y hay sombras y hay sombras a veces que son tan fuertes que opacan el sol más radiante. Entonces, creo que por el efecto de evaluar los resultados y no tener un solo problema social de las necesidades sentidas de un pueblo totalmente satisfecha o mínimamente satisfecha, eso evaluando por los resultados es un fracaso en 20 años porque se pueden planificar se pueden hacer buenas proyecciones y se pueden dirigir inversiones específicas a lugares específicos para lograr eso. Por ejemplo, el tema de la educación es un tema que para proyección de desarrollo de una nación es evidente que tiene que tener una base fundamental en la educación de su pueblo como un ente principalmente de riqueza activa inmaterial hay que educar a la población para poder desarrollarse. Por otro lado el tema de la renovación de su partido y que 600 jóvenes han ingresado todos los partidos caudillistas no tienen oportunidad para la juventud por más que lo diga Danilo Medina ¿por qué? ¿por qué? Porque la mayoría de los espacios son tomados por personas que se creen dueños de ese partido y en política nadie es dueño de ningún partido por lo tanto para poder desarrollarse tiene que haber apertura ustedes recuerdan ese comité político que tenía el otro era PLD que eso era una constante la misma gente la misma gente y la juventud no podía ceder y trajo también parte de las consecuencias de lo que hoy hay y en el mismo caso ¿qué hace Danilo siendo presidente del PLD ahora? si habla de renovación ahí debiera de haber un joven perdón Fulvio tú ves a Cristina Lizardo ve a Camacho lamentablemente el poder enseguece y también los espacios que se toman y hay un dicho que se hace muy popular que el poder no se cede y eso trae como consecuencia la autodestrucción y esto le cabe a todos los partidos el partido que no abre sus puertas que no se renueva simplemente va a pasar a formarse en un partido sobre su propia coraza y no va a tener posibilidades ningunas bien gracias Fulvio miren el origen del partido de la liberación dominicana tiene un origen muy particular casualmente en el 73 si exactamente 50 años el partido de la liberación dominicana surge sobre la base de una decisión del profesor Bosch de abandonar el partido revolucionario dominicano en un momento en que él decía que la ambición de su dirigente había cambiado la filosofía y la visión del PRD y que él no podía seguir en el PRD forma el partido de la liberación dominicana con un criterio filosófico político y patriótico muy diferente a todas las demás organizaciones con una organización única con un mecanismo de formación interna yo soy parte de los círculos de estudio en el 1977 cuando el partido estaba en la calle de Duarte aquel local que se quemó si recuerdo que siempre habían ahí personas casualmente debatiendo vanguardia del pueblo y estudiando en ese momento el PLD tenía dos círculos de estudio y un comité de base que al mismo tiempo era el comité municipal estaba don Antonio Vargas a la cabeza estaba Pichardito estaba el coordinador del círculo de estudio donde yo estaba era Romeo González o sea estamos hablando de historia y el partido llega a un momento en el proceso de desarrollo un partido con formación un partido con disciplina un partido con bueno con una una serie de particularidades que lo hacían único pero llegó un momento en que se entendió dentro del propio PLD que o se seguía haciendo poesía o se iba al gobierno y la única manera de ir al gobierno era claudicar algunas cosas aunque no el fundamento básico y eso fue lo que pasó hubo un cambio el frente patriótico el frente patriótico fue una decisión de fondo del PLD una decisión de fondo con la finalidad de decir bueno nosotros necesitamos obtener el poder porque la única manera que podemos aplicar todo ese conjunto de cosas que opinamos y que creemos acerca de cómo debe ser la república pues indudablemente tiene que ser desde el poder y la única manera de llegar acordando con Balaguer y por supuesto todo el que pasa por el poder va dejando una plataforma que en algún momento le va a servir o sea pero cuando usted analiza independientemente del tema de la corrupción que ciertamente tenemos un partido donde la corrupción aprendida incluso del partido reformista Balaguer llegó al grado de decir en mi gobierno se han hecho 300 nuevos millonarios pero cuando usted analiza es mezquino ustedes dos son mezquinos tanto Fulvio como la la jovencita aquí a mi derecha son muy mezquinos negarle al PLD el hecho de que ha sido constructor en gran parte de este país no es que el más eso no es verdad Danilo no tiene razón por supuesto Danilo está vendiendo su su fritanga está vendiendo su mercancía pero no es el que más pero si es un partido que le ha aportado en términos materiales a la República Dominicana lo que no le ha aportado otro partido a ese nivel quienes han construido este país yo lo he dicho aquí lo voy a repetir Trujillo Balaguer y el PLD cuando yo comencé a viajar fuera de la República Dominicana recuerdo que mi primer viaje a New York fue en el año 87 era fiscal y en mis vacaciones me fui donde mi hermano Guillermo perdón que vivía en Manhattan yo recuerdo que cuando uno llegaba a la República Dominicana lo que usted veía era un reguero de casa de techo de zinc mire ahora por el ya casi nosotros no viajamos por el aire siempre viajamos por Santiago por la comodidad y la distancia pero vaya si usted viene de algún país o de algún lugar fíjese cuando usted va entrando cómo se ve la capital y eso eso es obra del partido de la liberación dominicana eso tiene que entenderlo la gente eso tiene que entenderlo la gente porque lamentablemente en este país nosotros no tenemos partidos políticos con ideología aquí no hay cambio eso ese dislate ese disparate de que el cambio el gobierno del cambio mentira lo que ha cambiado son la gente pero porque realmente todos los partidos tienen un mismo propósito un mismo objetivo usted no siente el cambio el PRM se pasó ¿cuánto? desde su fundación hablando de los préstamos ¿ha cogido más préstamos que todo el mundo? entonces ¿en qué estamos? creo que nosotros necesitamos una reingeniería social con la finalidad de que la gente aprenda a decidir quiénes son sus o deben ser sus dirigentes y eso que decía Fulvio estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que si el partido de la liberación dominicana se hubiese renovado Danilo no fuera presidente ni Charlie Mariotti fuera el secretario general ahí adentro hay gente joven con capacidad con mucha calidad que le dan tres patas ellos dos como dirigentes de ese partido pero eso también eso también tiene que pasar dentro del en el PRM y en el partido reformista y en todos los partidos tienen que renovarse hay que abandonar hay que entender que hay un momento en que hay que abandonar con don aire las cosas de la juventud porque usted tiene la edad de Francia usted no puede pretender y que andar arriba de un motor el día entero eso no se puede o montarse en un caballo pero doctor yo le he visto a usted arriba del motor no a Francia yo soy muchacho señores no pero es verdad esa es la diferencia buenos días Francia buenos días bueno con eso concluyo buenos días amado Julio Carolina buenos días amables televidentes agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él un pedido que hago cada mañana por mí y por todos mira el pañuelito en el bolsillo esas son cosas de rubirosa eso es un Sandy adelante con el tema mira mira hay 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 y el pajarito aquí bueno regatear realidad a la vez me me hace pensar que ciertamente tenemos poca memoria porque lo que era la república dominicana al momento del 96 a lo que volvió a ser en el 2004 2008 2012 refleja que no había dictadura no había situación que pusiera en tensión al país porque no fueran no hubiese sido presidente ya en el 8 leonel fernández sino que había un proceso de construcción de una nación más moderna más activa más robusta en su economía porque para nadie es un secreto que eso es así ahora lo que abordó danilo desde su óptica presidencial fue la de enterrar toda esa memoria porque se acusaba de que era realización de leonel fernández y lo que él tenía como norte era opacar y cerrar ese ciclo y esa memoria histórica o contemporánea porque fue inmediatamente él entrando al poder habiendo sido leonel el que se entregó con él para que fuera presidente y empezó a borrar con un borrador lo de atrás y hablaba de PLD PLD gobernando PLD realizando eso es lo que él está diciendo pero es un mezquino y lo ha sido siempre danilo medina empezaron a desclinar es decir a bajar toda la institucionalidad y a destruir lo que estaba bien para hacerlo mal él que llevó el lenguaje de hacer lo que se o qué mejor como tú como era que decía hacer lo que nunca se ha hecho y seguir haciendo lo que está bien y nunca hizo nada para mí danilo fue lo peor que ha pasado por este país lo que ha debido hacer el PLD si fuera una institución que se respetara es que el comité central evaluara las actuaciones de danilo medina oye cuando antes que tú llegara Carolina hablaba de que el PLD todavía continuaba con los dinosaurios dentro y Fulvio hablaba de que el partido que no se renueva con la juventud que puede existir no tiene posibilidad de continuar se ha convertido en un PRD lamentablemente lo que Juan Bosch en el 73 proclamó como grito de guerra no será el PLD no será lo que fue el PRD ¿verdad? y así se fue así formó al PLD mira Miguel Vargas ¿cómo está? pues lo mismo son siglas que yo un presidente diferente dice ¿cómo es? Miguel Vargas dice un presidente diferente no distinto 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 entonces lo de Danilo es una mitomanía extraña porque insiste en hacerse creer que él es el líder y ahora mismo quienes están a su alrededor son deudos de Danilo Medina son deudos de Danilo Medina incluso él estableció en una de sus alocuciones semanales que él andaba cobrando hay un señor que se llama cobrador ah el cobrador asumió asumió la actitud de espallar pero a lo interno de su partido tú sabes lo que es un individuo que le saque en cara lo que le dio a otro ahora soy yo que necesito que tú votes por mí esa era su esa era su actitud entonces Danilo está en una en una posición que yo diría muy precaria para seguir levantando voz como liderazgo pero él fue más fuerte que nosotros Amado porque Amado es que él es enemigo de Danilo no sé cuál fue la palabra que hiciste que me equivo no no porque mira lo primero que inicie hablando es que definitivamente la República Dominicana no es lo que hace 20 años y ahí de alguna forma le 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 cargo responsabilidad de ese crecimiento avance que tuvimos como país ni siquiera la del 96 jamás no somos lo mismo ahora una cosa es que definitivamente una nación que ha sido gobernada por 20 años por un mismo partido algo ha debido de hacer o sea que no me parece que esto que esto es algo como a resaltar que nosotros fuimos el cambio en la República Dominicana mi amor no mi amor pero tú duraste 20 años gobernando la nación pero en esos 20 años tú sabes cuál fue pero el partido como tal por la organización él habla del PLD él no habla de Danilo establece esa esa condición como si hubiese sido él que ha gobernado los 20 años pero mira este punto y tomado ponemos el tema de los 20 años y del cambio que tenemos a la fecha ahora se supone que no es ese aspecto solamente qué debiste de hacer por qué estás en el punto que estás hoy esa es la valoración que tú tienes que tener entonces no ha sido tan bueno como tú quieres venderlo ¿sabes cuál fue el error del PLD? el error del PLD básicamente fue no detener no conjurar a tiempo los males que trae el progreso óyeme cuando una ciudad cuando a una ciudad le asfaltan las calles le hacen una bonita entrada comienza la gente a llegar comienzan a llegar los ladrones los estafadores tú me entiendes entonces tú tienes que prepararte para que el desarrollo de un país viene consigo una serie de demonios claro y óyeme una cosa porque hay mucha gente que quiere guisar Danilo lo acogió en su palacio Danilo lo acogió en su palacio porque hablar de Joao Santana era el demonio en América Latina el que el que hacía presidente a base de los cuartos de Odebrecht y Odebrecht en las recaudaciones de las obras que hacía en cada uno de esos países entonces yo quiero decirte para concluir que Danilo Medina debió ser expuesto en su partido a una revisión yo creía que era capilla ardiente no porque vamos a dejarlo que no tiene vida mira mira una cosa y hacerlo evaluación perfecta de un partido que moviliza su sangre y democratiza sus actos en que sentido evaluemos la actitud la actuación de Danilo Medina al frente de su partido y esa militancia votar si verdaderamente el puede permanecer siendo presidente de ese partido y dirigiendo la dirección de ese partido no lo van a hacer no lo van a hacer su partido que va a hacer